Hola, buenas noches. Nosotros somos Atroz, el muñeco Gustavo, el negro Jorge, Diego Atroz, el colo Atroz. Nos vamos a ver mañana a partir de las 20 horas en Una Voz de Delander. Gracias por estar. Los esperamos que vean el programa. Hay una entrevista de Atroz con toda la fecha, con toda la data. Gracias y nos vemos. Aguante el Big Metal. Una Voz de Delander a full. Vamos todavía.